¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 Con la noche te vas a ver el amor Y como los de aquí dicen que tú me traes el amor Y como los de aquí dicen que tú me traes el amor Y con el sol de todo el presente está tu amor Y como los de aquí dicen que tú me traes el amor Y con el sol de todo el presente está tu amor Ay guía, casita, ay guía, casita Tú tienes un puerto, pozo, aunque parezca el cielo Y con el sol de todo el presente está tu amor ¡Suscríbete! 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 y aquí se hagan los altos de noche que te cuelga tengo el cielo, de los cielos cuando estás en plena, no me has contido el amor tengo el cielo, y yo en mi vida y aquí se hagan los altos de noche que te cuelga tengo el cielo, y aquí se hagan los altos de noche que te cuelga los altos de noche que te cuelga más bombiasitas, no? compañeros, yo quisiera saber quién pompó a su tele quién pompó a su tele quién pompó a su tele ¿Quién es Venezuela? Y en la vez con su cara tan bonita Y en la vez destrozando por eso le voy Y en la vez cuando a tu lado no pasa Se alborota y le empieza a caer Y el motor, y el motor Con la boca de aquí está quieto Y el motor, y el motor 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 Y en la vez con su cara tan bonita Y en la vez destrozando por eso le voy Y en la vez cuando a tu lado no pasa Se alborota y le empieza a caer Y en la vez con su cara tan bonita Y en la vez con su cara tan bonita Y en la vez con su cara tan bonita Y en la vez con su cara tan bonita Y en la vez con su cara tan bonita Y en la vez con su cara tan bonita Y en la vez con su cara tan bonita Música 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 Rosas provocativas Música pero anda provocando en el venta de pero tus ojos se trabaron en mi te digan y quisiendo vivir que me contiga de mi atención de que mis hijos se buscara y yo voy de que me voy a sentir cada licor como di que lo cual me pareció no me no me no me no me sí no me sí 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 y ¡Listo! Sé que me vas a decir a mi amor Aún no tu pelo para la razón Provoca, mujer, lobo que le provoca a mí Sin más, a ti me hace el problema Me ve, mujer, lobo que le provoca a mí Así, me pide el cuerpo Provoca, mujer, lobo que le provoca a mí Sin más, a ti me hace el problema Así, conquista, me provoca a mí Y conquista, me amo, sin más ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti, mujer! ¡Ven a ti, mujer!